Gracias. ¿Cuál es la otra vez? Bien, ahora, vamos a leer, bien, aquí vamos a leer. Ahora, lo que vamos a leer? Aquí. Aquí, ¿ahum? Ahora yo a leer, aquí. F. Aquí hay mucho más. Aquí hay mucho más, aquí hay mucho más. Ahora, ahora, aquí. Ahora, ya a leer. Ahora, ¿sele? Ahora, ¿qué? sí 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 Colombi, ¿qué es lo que puedes bonus aquí? Para ti. Pues, bueno lien es el lugar. яноги. Y, ahora gehe noma. Quitar ligue. Quitar til aquí. ¿czysta? Para ti. Uh, siößいました? nochmal una vez alaffinado deón. Bueno, lo que quieres ver la gravaquita de celebrity. Ahora alguna vez al clan. Into laày. Te laño. ¿Qué es lo que quieres ver? Set Remove. Si 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 Sí si 起来 好第六是 过去 过来 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 得哭不得讲到 哪一张图 对 对了 好的来一到六个 大家一起读一下 上最 下来 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ah bueno ah ah En esta época, ¿entend papá y mamá realmente stand up en la ciudad? ¿Puede que digamos que el tiempo es desgraciado? Pero ¿sabes en la ciudad? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se dice? Un pedomo, un pedomo, un pedomo. Gracias. Gracias. ¿Cantado? ¿Cantado un solo, un solo? ¿Cómo lo우y una cosa? ¿Y ¿ 갖da un solo? ¿Dónde una, ¿, ad hocico con ¿. ¿Nosito. ¿Cuál em что Con ¿ spielen? ¿Una tutor, un solo, un solo, ¿Cómo se ha hecho uno de unión? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale ya? ¿Vale ya? ¿De una, no? ¿Cungo? 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 Noос cello más después fingoing Estábamos, 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 estábamos. ¿ida ool konnte, Maya, sino. Si, es como si llegas a decir. Mi forward. M tu nombre es el presente . es este sentido. Tu hijas se salieron. Yo he entendido mucho. ¿Cuál es su leer la obra? ¿Cuál es su primer trabajo? ¿Cuál es su leer la obra? ¿Cuál es su leer la obra? ¡Pues escribir la obra! ¡Pues escribir la obra. ¡Pues escribir de nuestra obra! ¿Cuál es su leer la obra… ¿Cuál es su leer la obra? Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Ah, es decir, yo es el mejor de los libros, este es lo que significa. Bueno, vamos a ver, 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 vamos a ver. 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 Ah, ¿qué es lo que pasa? Esto es para los niños de la escuela. La semana pasada, nos vamos a llevar a la escuela de la escuela. ¿Que es mi padre? ¿Qué es mi padre? ¿Qué es mi padre? 快拿出來 快拿出來 让我看看 我不是已经回来了吗 嗯 我不是已经回来了吗 好的 可以了 来啦 所以老师拿上去讲 课文一 在家 在家 你终于回来了 从哪买回来这么多东西呀 都是从那边的商店买回来的 怎么还买红酒回来了 谁喝呀 这是给爷爷的礼物 明天我们一起送过去 看看爷爷奶奶 那我的礼物呢 快拿出来让我看看 我不是已经回来了吗 嗯 课 好的 可以了 来回答问题的句子啊 好 第一 怕几毛 难得买了什么 在哪买的 嗯 难得买了什么 在哪买的 好 难得买了什么 在哪儿边的商店 买的 买的 嗯 在那边的商店买的 好 下一个 那 那 那瓶 那瓶 那瓶红酒是给谁买的 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 给谁买的呢 给爷爷买的 对的 给爷爷买的 给爷爷买的 也不要记住 那瓶红酒是给爷爷买的 那瓶红酒是给爷爷买的 好 下一个 小庚 送给你的什么礼物 小庚送给你的什么礼物 小庚送给你的礼物是他自己 不过来吗 小庚送给你的礼物是他自己 对的 小庚送给 小庚送给你的礼物是他自己 嗯 他自己 好的 下一个 第二 也是在家 生死了几美 第五是什么 遇到 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 遇到是一种对 遇到 好的 第六是什么 一边 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 好 一边 所以 一边做什么 一边做什么 好 第七是什么 过去 嗯 过去 过去 好的 过去是什么 过去 过去 他是医生 他喜欢 做什么 现在不喜欢了 好的 好的 小庚来 小丽 也 变了 这个 表里 破 几宝 我今天 看见 看见 一个 一个 两个 课 最变 他是谁呀 他是谁呀 他是我的 我 现在 到的 一个 老同学 嗯 我们就 我们都一起 一起 一起 发飞了 是啊 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 Gracias. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 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 No, 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 no. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuál es lo que se llama? ¿Puedo decir que es lo 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 que es? Yo me voy a mucho ir a la televisión. Yo me voy a mucho ir a la televisión. ¿Qué significa? 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 No se preocupa, es muy importante. Debería ir a ir a ir a ir a ir. Así que de repente de vivir más cómodo. Sí, de repente de vivir más cómodo. Bien, vamos a la hora de ir a ir a ir a ir a la hora. Técimen 3. Técimen 3. Técimen 3. ¿Cuál es el día de la noche? Mi vida ya está muy divertida. 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 Bueno, ya está muy divertida. Ya está muy divertida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!